Cuando un científico quiere llegar al descubrimiento de nuevos conocimientos, utiliza el método científico. El método científico se conforma por una serie de pasos y no puedes omitir ninguno. El primer paso es observar, pero observar va más allá de lo que vemos con los ojos. Es decir, tienes que aplicar tus cinco sentidos. Tu vista, tu olfato, tu gusto, tu oído y hasta tu tacto. Paso número dos. Tienes que hacerte preguntas. ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué puedo hacer para comprobarlo? ¿Qué tal si lo que hago no resulta? Bueno, pues ahora viene el tercer paso. Hacer una hipótesis. Hacer una hipótesis es dar una posible respuesta a tus preguntas. Por ejemplo, creo que está sucediendo esto porque guardo demasiadas cosas en la cajuela de mi auto. Tu hipótesis puede ser correcta, pero también puede ser falsa. Sin embargo, ya le diste una posible respuesta. Ahora viene el cuarto paso, que es experimentar. Es decir, vas a reproducir el mismo fenómeno midiendo y de manera controlada. Analizando los resultados para ver si tu hipótesis fue correcta o incorrecta. En el caso de que tu hipótesis haya sido correcta, vas con las evidencias que tienes, las vas a comprobar, vas a volver a reproducir y las vas a aplicar en otras situaciones. ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión. Si ya llegaste a esa conclusión, tienes que hacer una generalización y comunicar tus hallazgos. Esto lo vas a hacer mediante un modelo científico, ya sea de forma escrita o de forma audiovisual. Así es que, en conclusión, los pasos del método científico son observar Dos, plantearnos preguntas Tres, hacer una hipótesis Es decir, darle una respuesta a tus preguntas No importa que estén equivocadas o no Comprobar tu hipótesis Comprobar tu hipótesis mediante la experimentación que es el cuarto paso Después de experimentar, llegar a una conclusión con los resultados obtenidos Y en caso de ser cierta tu hipótesis, reportar los resultados No se te olvide Observar Hacernos preguntas Hacer una hipótesis Experimentar Llegar a una conclusión Y reportar los resultados Hacernos O Gracias.